Sobre Félix Ronaldo F. existía una boleta de captura y notificación roja. Era buscado en 196 países. Según el director de Interpol, Ecuador salió del país por pasos clandestinos y llegó a México. Su objetivo era alcanzar el sueño americano. Los planes aparentemente eran pasarse a Estados Unidos. 24 años. No tiene antecedentes del señor. En el país azteca trabajaba en el área de la construcción. Vivían los refugios a los que llegan los migrantes. Fue en ese sitio donde agentes de la Interpol lo capturaron. Para luego ser regresado a Ecuador en calidad de deportado. Está siendo puesto a órdenes de la autoridad competente. Para que se resuelva su situación y se tenga un claro juicio en torno a lo que ha ocurrido. Hernán Mendoza fue reportado como desaparecido el 26 de enero del 2024. Un mes después, la policía confirmó que su cuerpo fue encontrado en las orillas del río Guayabamba. Por este caso han sido procesadas tres personas por la fiscalía. La muerte de mi hermano no va a quedar impune. Entonces vamos a hacer que cada persona que estuvo implicado en la desaparición y muerte de mi hermano pague por lo que hicieron. La víctima de 30 años de edad salió a un bar con un amigo. A este último lo dejaron a la altura del puente de Huápulo. Aparentemente bajo efectos de la escopolamina. Faltaría un tercero de la banda por ser ubicado. Vamos a seguir hasta que encontremos a otra persona que está a un prójugo que es el señor Aponte Córdoba. Que mejor, como le he dicho yo en mis redes sociales, es mejor que se entregue. Tras la reformulación de cargos por parte de la fiscalía, el deportado cuenta con prisión preventiva. En Quito informó Iván Casamen. ¡Gracias!